Altanredes crece, ¿con qué datos se entrenó Azora y el Congreso de los Estados Unidos busca la venta de TikTok? Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 16 de marzo de 2024. ¿Recuerdas Altanredes? Pues bueno, después de un rescate financiero hecho por el gobierno de México a través de un crédito de 161 millones de dólares, la empresa logró duplicar a sus usuarios del 2023 a la fecha pasando de los 5.5 millones a más de 11. La empresa consiguió un nuevo crédito por 100 millones de dólares por parte de la Banca del Desarrollo. La red espera enfocarse en crecer más, aunque las velocidades 5G solo se ofrecerán en redes privadas. Su velocidad de descargue actual, de acuerdo con datos de Octa, se redujo a 10 MB por segundo a finales de 2023. Google incorporó un sistema de protección de navegación en tiempo real a Chrome, con lo cual espera bloquear un 25% de los ataques de phishing. La nueva función de navegación segura tiene una API que oculta las URLs de los sitios visitados de Google, con lo cual puedes verificar en tiempo real sin usar la IP del usuario, solo revisando el hash de las direcciones visitadas, con lo cual ofrece protección y privacidad. La jefa de tecnología de OpenAI, Mira Murati, dijo que Zora, el generador de video basado en texto de la compañía, estará disponible este año y eventualmente incorporará incluso sonido. El Wall Street Journal cuestionó a Murati sobre los datos utilizados para entrenar a Zora, a lo cual ella respondió diciendo que no entraría en detalles de los datos usados, pero estaban disponibles públicamente o licenciados. También dijo no estar segura de si Zora usaba videos de plataformas como YouTube, Facebook o Instagram, pero confirmó que usa contenido de Shutterstock, con quien OpenAI hizo un acuerdo hace tiempo. Los hackeos a Roku vulneraron más de 15 mil cuentas y obtuvieron acceso a datos de tarjetas de crédito. En un aviso enviado a sus clientes, la compañía dijo que los hackers obtuvieron información de inicios de sesión y buscaron comprar suscripciones en algunos casos. Afortunadamente, las cuentas de Roku hackeadas no revelaron información como los números completos de sus cuentas de pago, fechas de nacimiento o números de seguro social. Roku dice que desde entonces ha protegido las cuentas contra nuevos accesos no autorizados y ha solicitado a los usuarios afectados a restablecer sus contraseñas, mientras que trabaja para reembolsar y cancelar compras no autorizadas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que está formando un consorcio para comprar TikTok. Esto después de que la Cámara de Representantes votara a favor de aprobar un proyecto de ley que prohíba que TikTok opere en el país, obligando a ByteDance a vender sus operaciones. El exsecretario apareció en CNBC el jueves en la mañana, en donde comentó que no hay manera de que el gobierno chino permita a una empresa estadounidense el ser propietaria de este tipo de empresas en China. Además dijo que esto debería ser propiedad de empresas estadounidenses. El miércoles pasado, en la Casa de Representantes de los Estados Unidos, se pasó una propuesta de ley que exige que ByteDance, que es la compañía propietaria de TikTok, venda a esta popular plataforma para un tercero. O de lo contrario, dicha compañía, pues, ¿qué creen que van a tener que pasar con ellos? Pues, van a ser bloqueados para su uso dentro de Estados Unidos. Ojo porque este bloqueo no sería algo directo, sino que implicaría otra legislación que se tendría que hacer después, en el cual se obligaría a Google o Apple para que sus tiendas de aplicaciones, como la tienda de iOS o de Android, no permitan el acceso a esta aplicación. Ojo porque, pues, ahí también los usuarios más sabidos pueden acceder a esta aplicación a través de APIs, APKs, por otro lado. Pero bueno, ese es otro problema que vamos a ver más en el futuro. Y probablemente muchos miembros de las generaciones más recientes, este Generación Alpha, por ejemplo, van a aprender a hackear sus celulares. Bien por ustedes, amiguitos. Van a hacer algo que nosotros hacíamos hace como 10 años. Pero bueno, ojo porque no es nuevo que distintos representantes del gobierno del vecino país del norte ven como amenaza cualquier tipo de influencia que el gobierno chino puede ejercer sobre sus ciudadanos, sobre los ciudadanos de Estados Unidos, ¿no? Lo que antes era el miedo a la amenaza roja, personalizada en su momento por el gigante soviético. A nosotros nos tocó verlo durante la Guerra Fría en los ochentas y setentas, algunos también. Y pues bueno, ahora se movió geográficamente un poco y en vez de Rusia ahora estamos contra China. Y China representa todo lo opuesto a nivel ideológico y a nivel económico a lo que los defensores de la verdad, la justicia y el modo de vida estadounidense quieren creer. Llama mucho la atención el manejo de estas votaciones porque había representantes de ambos partidos y no fue un voto unánime, pero sí fue un voto mayoritario. Y eso es rarísimo de que se pongan de acuerdo tanto los demócratas como los republicanos para que se pase esta propuesta de ley. Y sobre esta quedan muchas, muchas dudas. Yo me puse a revisar. Son 12 páginas. O sea, honestamente, tampoco no es mucho. Por eso la pasaron de volada. O sea, no es como una ley, por ejemplo, que es sobre la que se ha insistido sobre el derecho a reparar tus propios artefactos. Pero bueno, y el título es nada, nada sutil. En español es el acta de protección de estadounidenses de las aplicaciones controladas por adversarios extranjeros. No, no inventen. O sea, la sutileza no se les da a estos representantes. Pero bueno, fue acompañada supuestamente por evidencia indiscutible y preocupante que hacía necesario el control de esta aplicación. Ojo, porque cabe destacar y yo si me puse a revisar la ley, son 12 páginas, o sea, tampoco cuesta mucho tiempo revisar los detalles, no se enfocan en TikTok. Pero es un instrumento que se puede utilizar para cualquier tipo de plataforma y para cualquier tipo de aplicación, lo cual es muy preocupante, porque dependiendo del mandatario o del gobernante que esté en cierto momento, puede utilizarla como un instrumento para cualquier aplicación que no les gusta. Si Francia, aunque Francia es un país aliado, o Reino Unido, o Sudáfrica, México, quienes ustedes quieran, saque una plataforma a una aplicación que compita contra los intereses de los representantes del gobierno de Estados Unidos, pueden aplicar esta ley si se aplica en contra de ellos. Y nuevamente eso es muy preocupante y honestamente debería ser anticonstitucional. Pero bueno, la paranoia está al orden del día. No sería la primera vez que nuestros amigos de Estados Unidos tratan de pasar legislación porque tienen miedo sobre intereses de otros países que supuestamente los están tratando de controlar. Ya pasó durante el macartismo, hablamos de cacerías de brujas y eso no es nuevo. Estamos en una nueva versión. Y esto también es curioso porque en su momento Donald Trump estuvo también atacando la influencia de China supuestamente y también la influencia de aplicaciones como TikTok. Y ya lo mencionamos aquí, Donald Trump estuvo precisamente también en contra de este tipo de legislaciones en particular en este nuevo intento. Y él dice que es muy curioso porque en caso de que se pasara la ley y se hiciera un baneo de TikTok, esto solo va a fortalecer a otras empresas como Meta o como Google y pues Trump está medio peleado con Meta, aunque curiosamente supuestamente con datos de Cambridge Analytica a través de Facebook fue el gobierno ruso quien logró manipular las elecciones, las elecciones en las cuales quien se vio favorecido fue Donald Trump. Entonces o algo sabe o algo no sabe o simple y sencillamente quiere ponerse del lado en el cual va a recibir más apoyo porque el banear esta aplicación popular pues obviamente no va muy, no le va a ganar votos, tiene que estar en contra de este tipo de medidas. Como lo mencionaba, el impulso de esta ley no fue unánime y aunque es de los raros casos en donde la mayoría de ambos partidos fue apoyada, también hubo distintos sectores que estaban en contra porque estaban hablando que esto iba a impedir el derecho de la libertad de expresión, que como sabemos es uno de los grandes baluartes que se defienden en Estados Unidos. ¿Cuál es la terrible evidencia que motivó a los representantes a tomar esta decisión? Eso nos lo estamos cuestionando muchas personas porque no queda claro. No se compartieron detalles, pero muchos fueron así de los que supuestamente vieron la evidencia en la casa de representantes. Fue así de si ustedes vieran lo que nosotros vimos, demonios estarían apoyándonos. Pues queremos ver ese tipo de evidencia y miren que yo estoy en México, no en Estados Unidos, pero y esto no me afecta a mí directamente, pero quiero entender cuáles son las razones que están llevando este tipo de medidas, ¿no? Si en realidad esta evidencia es tan poderosa, pues debería de ser mostrada al público en general y así seguramente tendrían más apoyo por aquellos que tal vez estamos renuentes para que se impongan este tipo de medidas. Llama demasiado la atención que se busque crear un consorcio para la adquisición de TikTok y este está encabezado por el anterior jefe del Tesoro de los Estados Unidos. En caso de que este consorcio no adquiriera la plataforma, son contadas las compañías con capital e interés suficiente para hacerlo. Sacha Nadella, el presidente, el CEO de Microsoft, en su momento participó en algunas negociaciones que fue hace como tres años aproximadamente para ver si se desarmaba nuevamente TikTok y se tenía un órgano únicamente que fuera controlado por empresas locales. Ahí también estuvo participando Oracle, Oracle que colabora para lo que fue el proyecto Texas, en el cual los datos de los ciudadanos estadounidenses se almacenan en Texas, precisamente para que no salgan del país, para que no se vayan a China, pero nada de esto ha frenado la paranoia y los intereses de ciertos sectores de los representantes de Estados Unidos. Sacha Nadella, regresando él, él dijo que cuando participó en las negociaciones para ser parte de un consorcio que tuviera control de la parte de Estados Unidos de TikTok, él dijo, esto es demasiado raro, o sea, son de las negociaciones más extrañas en las que he estado en mi vida. Y Sacha Nadella es una de las personas más brillantes que hay en el mundo de la tecnología, ¿no? Ahora bien, supongamos que se hace este consorcio y podrían adquirirlo. Si no se hace, solo Meta o tal vez Google serían quienes podrían adquirir la participación de Estados Unidos de TikTok, pero hoy tenemos otro problema porque eso va en contra de las medidas antimonopolio impuestas por el mismo Estados Unidos, por lo cual, por quitarle control a los chinos, prefieres tener un monopolio en tu propio país, lo cual no debería sorprendernos. Los gringos quieren tener un control del manejo cultural de una manera más generalizada, y eso es en realidad lo que les está picando, lo que les está molestando, que una empresa de otro lado tenga un control y una extensión en el supuesto control sobre los datos de otras personas y que no son estadounidenses, porque si este mismo tipo de medidas estuvieran aplicando sobre empresas estadounidenses, que no lo estamos viendo por parte de Estados Unidos, pero si se aplicaran en otro país, serán los primeros en saltar alegando anticompetitividad, que es exactamente lo que están impulsando por acá. Tristemente, hay muchos malentendidos y falta de información en este tema, y la constante es esta paranoia por parte de algunos representantes muy vocales dentro del vecino país del norte. Sobre esta amenaza roja con la cual el gobierno chino podría controlar la mentalidad de la población, lo cual es un tema espinoso cuando se están acercando elecciones. Pero ¿por qué no se preocupan más por temas de desinformación impulsadas por generadores de imágenes, generadores de voz, que de hecho ya tuvimos casos en los cuales estuvo replicando la voz de Biden para pedir que la gente no fuera a votar? Eso se debería estar revisando con más detalle de lo de acá. Pero bueno, curiosamente, si en realidad el gobierno chino quisiera adquirir información, lo puede hacer a través de terceros, a través de vendedores independientes. Ya lo que recopila TikTok es más que nada cuánto tiempo estás viendo un video para calcular tus probabilidades de que te gusten ciertos temas y la ubicación. Puedes compartir más datos como libretas de contactos y todo eso, pero no te lo está exigiendo y no es como que estuviera minando eso por parte de los usuarios. De hecho, los mismos Facebook y Google recopilan más información de los usuarios, pero no padecen escrutinios tan extremos debido a que tienen oficinas en Estados Unidos. Y si de proteger a la población a través de la regulación, empresas que han abusado de los datos publicados y que fueron abusados y usados sin consentimiento para entrenar sus modelos generadores de inteligencia artificial, pues estos deberían de ser revisados, como OpenAI, ahí tenemos un gran caso, o el mismo Google. Es muy poco probable que Estados Unidos bloquee a TikTok, pero no es imposible. De hecho, estas probabilidades se han ido incrementando con los últimos meses. Esto, de hecho, ya lo habíamos reportado previamente sobre el bloqueo que se hizo en el estado de Montana y hubo muchas implicaciones que hacían que no fuera viable el acceso, porque podrías irte a otro estado y descargar la aplicación, o de hecho ni siquiera se impuso un bloqueo para que no descargaras la aplicación de TikTok dentro del estado, aunque apareciera en la ley. Y ojo, porque las implicaciones son mucho más peligrosas de lo que los paranoides quieran aceptar. Esta nueva cacería de brujas en nuestra nueva versión de la Guerra Fría pega más a los usuarios y a los consumidores y una cabeza fría basada en evidencia podría prevalecer, y esperemos que así sea. Para una revisión más a detalle y en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres revisar el primer triunfo a nivel legislativo de bloqueos de TikTok en Estados Unidos, consulta nuestro episodio 314 en donde hablamos del baneo en Montana. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.